Y se fueron los participantes de la séptima competencia en Santa Anita Park. Retrasó Daniel's Magic, se queda entre los últimos. Viene Liberty Forever a buscar la punta. En el segundo lugar se coloca Hot Money. Para el tercero por fuera avanza El Oro por dentro. Se está colocando SJ Rascal. Más atrás avanza Daniel's Magic recuperando posiciones. Y se han quedado los últimos dos puestos del Margeri último. Lo hace Arma de Oro. 21-2. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Por dentro SJ Rascal. Y por fuera Liberty Forever luchan por la primera posición. En el tercer puesto se queda El Oro. Para el cuarto avanza Daniel's Magic. Desde el fondo trata de acercarse el número 5, Hot Money. Cuando ingresan a la recta decisiva. Pasaron en 42-3. Es la media milla centro de cancha. SJ Rascal trata de mantener la punta por dentro. Se ha colado Daniel's Magic, el número 1. Y saca ventaja en la delantera para el tercero por fuera. Avanza el número 6, King Apollo. Daniel's Magic, el número 1. Se viene en ganancia liquidando la séptima de la tarde. En Santa Anita, Daniel's Magic. El segundo lugar es para King Apollo. En el tercero, Baj. Cuarto del Mar Jerry. Quinto, XJ Rascal. El segundo lugar es para King Apollo. 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 El segundo lugar es para King Apollo.